Y resulta que lo que se está pidiendo es no reportar. ¿A usted no le pareció raro que se dejara o se pidiera no reportar esto? Entonces como que bajamos los niveles para tener tanta burocracia, para facilitar todo, pero ¿usted no cree que cometimos un grave error con esto? Es que yo creo que corruptos, insisto, corruptos hay en todos los gobiernos y en todos lados. Pero si uno entiende que hay personas que están haciendo la ley de presupuesto, que pueden tener la mejor intención, pero hay que entender que como dice usted, en todas partes hay corruptos. Y les abrimos la puerta para que todo fuera más fácil.